Hace siete años que Verónica trabaja en Agromillora Sur, empresa dedicada a la producción de árboles frutales, misma que desde el 2020 opera bajo el sistema de 40 horas semanales, una iniciativa pionera dentro de este rubro que ha permitido que ella junto a 300 trabajadores tengan la posibilidad de compatibilizar la vida familiar con lo laboral. Esta nos ha dado la oportunidad de poder dentro de nuestra familia tener más tiempo con ella y bueno sobre todo tiempo y descanso también. Ha sido un cambio pero súper súper bueno a nivel personal, a nivel de compañera, ha sido un cambio muy bueno. Aumento en productividad, prevalencia y disminución de índices de ausentismo son parte de los beneficios que según ellos les ha traído este sistema. Ingresamos a las siete de la mañana y salimos a las tres y media. Es prácticamente mediodía. Vimos que esto funcionaba, esto empezamos en junio del 2020 y ya diciembre del 2020 pudimos contratar que ya esto resulta y empezamos con la medida para todos los trabajadores. Actualmente son 26 las empresas certificadas que trabajan con esta ley. Sin embargo, algunos locales comerciales ya implementaron el sistema de manera parcial, es decir, disminuyeron la jornada de 45 a 44 horas de trabajo a la semana. Bueno, nosotros ya estamos funcionando con el tema de las 40 horas porque con el cambio de horario el día sábado empezamos a cerrar a las 6 de la tarde. Pero mañana se empieza a hacer efectivo en el libro de asistencia. Puesta en marcha que este viernes 26 de abril deberá regir gradualmente para todas las empresas. Quienes no cumplan con la norma se exponen a sanciones y multas por parte de la dirección del trabajo. Esta implementación empieza el mismo día viernes 26, empieza a regir la reducción de jornada laboral en 44 horas. Por lo tanto, todos y todas deben acatar la ley. El jefe de nosotros nos informó que iba a escoger el mejor sistema para nosotros. Y el mejor sistema para nosotros es conveniente que tomarnos esa hora el día viernes, porque nos trabajamos el lunes a viernes. Excelente, porque así tenemos más tiempo con la familia y en mejor calidad el tiempo que uno rinde en el trabajo. Reducción que deberá aplicarse cada dos años, por lo que el 2026 tendrá que bajar a 42 horas y el 2028 alcanzar las 40 a la semana. Empresas que deberán adecuarse al sistema, ya sea de forma gradual o total, según cada caso, y en virtud de los trabajadores. Reducción que deberá aplicarse cada dos años, por lo que el 2026 tendrá que bajar a 42 horas.